Fuera cura, o sea, sí me llegaba a preguntar eso, güey, de que, ¿qué tanta influencia tendría ese tipo de meditación, si se le puede llamar así, de hipnotística, en el potencial que puede desarrollar alguien en cualquier disciplina? Erga, se me hace que es algo muy loco, güey, porque, pues es que mucha gente sí lleva el pedo de la motivación a otro grado, ¿sabes? Y es que la motivación se refleja en cuanto a la confianza. Si tú estás 100% seguro de lo que sabes hacer, es confianza pura, güey, y esa madre, en cualquier disciplina, funciona muchísimo. Yo siento que si llegas a un evento sabiendo o teniendo esa previa planeación, incluso mental, güey, de que sabes que te va a ir bien, de que te sientes bien contigo mismo, es otro pedo, güey, porque lo llevas muy cabrón a reflejarlo en el escenario o sobre cualquier tatami en el que vayas a hacer tu expresión artística o disciplinaria que tengas. Porque literal, yo he tenido esos días en los que me despierto temprano, desayuno, tranquilón, algo que me gusta re desayunar, me siento ligerito. Un baño y luego te pones a forjar. Sí, me levanto un baño, me pongo a forjar y, güey, y llegas al evento, güey, y te sientes bien, güey, y es así como de, ¿Quién de todos estos güeyes me aguantaron? Pero hay días en los que no, güey, hay días en los que se te ocurrió la brillante idea de, ah, ¿se puto pasó, güey? De hecho, perdí una regional en semifinales, por eso mismo, güey, porque un día antes, yo traía así como que me desperté temprano un día antes y dije, ok, lo que hoy tenemos que hacer es sobrevivir y evitar las evitaciones a pistear de todos los fines de semana, güey. Ok. Y hay que llevártela tranquila, si te vas a tomar, tomas tranquilo, te duermes temprano, mañana te paras, desayunas, te vas, compites, ganas, te regresas y todo bien. Y es de todo lo contrario, güey, en la noche me desvelé, güey, me fui a pistear, me puse un pedón, güey, me desperté bien crudo como a las 4 de la tarde, llegué tarde al evento, mal comido, desvelado y perdí en semifinales. Wow. Es como de que dependiendo qué tanto proyectes esa disciplina y esa confianza. O sea, puedes hacer cosas muy grandes, güey. Pero, bueno, es que no pero, güey, pero es que la cuestión, es que yo me aventé el creativo, obviamente, de John Milton con Roberto, güey. Ok. Y John Milton dice, güey, que él le hizo un... Bueno, tuvo varias conexiones con un morrito que tenía cáncer y que ahora han dicho, la neta, no pinta bien esta madre. Y la señora fue con él, su mamá, y le dio un disco, así de, pues, como un audiolibro, pero una automeditación guiada de John Milton. Y, pues, ese disco específicamente era para, no sé, ¿cómo dijiste ahorita que se hacía la re... la reinsert... no, la re... ¿Qué? Lo que te dije ahorita, güey, del disco que John Milton, tú dijiste la palabra, güey. Verga, güey. Re... realgo. Soy bien malo para recordar cosas que dije, güey. Neta, güey. Bueno, el punto es que, pues, este disco es como... Ajá, la guía espirit... no, la guía... La audioguía... no sé, güey, no sé cómo se diga. Eh... y... 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 con el paso del tiempo, pues, le ponía el disco a la mamá un chingo de veces, y un chingo de veces, y un chingo de veces. Y... y su cáncer progresó, güey. O sea... no seas mamón, güey. O... ok, entró como en una resiliencia. Sí, algo así. Ok. Y dices tú, no mames, o sea, ¿qué tanto...? Digo, tampoco es como que a un CD que cure el cáncer, ¿no? Sí, 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 pero... Pero, ajá, como que la... la historia detrás, güey, de esa madre... O sea, lo que repercute toda la disciplina externa que estás creando, todo el enfoque, toda la manifestación, si lo quieres ver así. Sí, claro. Eh... el realmente sentir, tener a fe desde lo más profundo de tu ser, güey. Es que... Está muy cabrón, está muy cabrón. Yo siento que te lo entrañas, güey. Hace poquito estaba escuchando... ¿Ubicas la serie de Netflix, güey, que se llama Midnight Gospel? Simón. Ah, pues, eh... cuando no tengo oportunidad de verla porque ya me quiero dormir y a mí la luz del teléfono me necesita mucho para dormir. A veces me pongo a escuchar el podcast que tiene en... en Spotify, que es literal el capítulo, güey, pero pues solo lo estás escuchando. Y hay un personaje del capítulo 3, güey, que es el vato, el pez este que tiene helado, que no hay helado y una escasez de helado. Ni idea, güey. Ah, bueno. Pues está, no me acuerdo ni cómo se llama, güey. Pero este vato menciona algo bien coherente y que si hablas de todo este tipo de cosas es muy cierto, güey. La dirección... tus pensamientos influyen en la dirección de tu energía, güey. Bueno, no lo hice exactamente con esas palabras, pero es la forma en la que yo lo entiendo, güey. Entonces, es eso y la otra es una frase con la que comienza dentro una canción de Los Hijos de las Hojas, que es aquello que se crea en tu interior y se proyecta. Es todo aquello que tú atraes, güey. Sí, p***a de ajao, güey. Le hablé en Chihuahua, güey. Me dijo que es Simón, pero nomás después cerró las obras, güey. Maldito sea. Quedamos de... quedamos de... de hacerlo en línea, pero no le movió ese cotorreo, güey. Simón. Güey, ya estaba bien chingo conocer a Los Hijos, güey. Ahí andaba. Triste. Ahí andaba. Pero sí, la neta... por eso te... por eso te digo, güey. O sea, no sé qué tanto sea... John Milton tiene una clave para desconfigurar ciertas cosas a través de la meditación guiada. Sí, man. O de la respiración, de la hipnosis y qué tanto es la influencia de todo lo que te está sucediendo alrededor para que tú crees que una situación se dé. Es que muchísimas veces yo siento que incluso influye el escenario en el que te encuentras. Sí, bueno. La... la forma en la que dimensionas las cosas yo creo que también influye muchísimo y esa habilidad para concentrarte, güey. ¿Sabes? Que mucha gente como yo que sufre de ansiedad, güey, a mí me cuesta un pedísimo concentrarme, güey. Yo sí, literal, hasta para dormir se me meten pensamientos en la cabeza, güey. Estoy acostado y de repente... Ah, Simón, ya me voy a dormir. Cierro mis ojos y estoy tranquilo. Y de repente como si te quebraran un vidrio en la cabeza. Sí. ¿Qué voy a comer mañana? Ah, no sé, güey. Y te vuelas, güey. O sea, está bien tonto porque te vuelas. Así, güey. No sé, güey, si voy al súper y compro esta madre. Y, ah, pues en el refrigerador tengo esto, güey, Simón. Ya nada más llego. Ah, ok. Ya, ah, güey. Simón, verga. Te conchas y te vuelves a dormir. Verga la luz, güey. Hijo de eso. ¿Sí la apagué? No, güey. De repente te caes así como... Eh, güey, no mames. Te necesito ver esta historia en Instagram, güey. Y ahí ya. Te fuiste, güey. Y se te fue otra hora sin poder dormir, güey. Y esa madre está horrible. Yo siento que para proyectar todo ese pedo, güey, en las disciplinas es lo mismo, güey. Necesitas tener la idea bien clara de lo que quieres hacer y repetírtelo a ti mismo, güey. Hay algo que últimamente me he estado arraigando. Y yo creo que es mi manifestación más cabrona en el último tiempo. Y es que yo quiero comprarme un iPhone, güey. Nada más por el puro gusto de comprarme un iPhone. Ajá. Y a lo que pasa no lo va a comprar de contado, ¿verdad? Probablemente lo va a sacar a plan, güey. Pero, güey, cada día que pasa o cada nómina que cobro, güey, yo sé que estoy más cerca de comprar mi iPhone, güey. Y yo estoy seguro de que al final del mes lo voy a tener, güey. ¿Al final de este mes? Sí, güey. Al final de este mes, güey. Porque es como que ya un propósito que tengo fijo, güey. Pero a mí me gustaría que así como es un pinche iPhone que es un bien material, güey, proyectarlo en otras situaciones, güey, ¿sabes? En, hey, tengo que ganar este evento. O tengo que hacer esto. O tengo que hacer el otro. Y ese pedo a mí me cuesta muchísimo, güey. Porque en cierto punto a veces se me hace hasta como que alardear. Y porque las veces que lo he hecho, que he dicho, hey, no, mañana voy a ir y voy a ganar y les voy a partir su puta madre a todos. Llegas al día siguiente al evento y pierdes en octavos. ¿Por qué? Antes de ese pedo. Como que tú mismo te comprometes, ¿sabes? Es que son las dos caras de la moneda. Sí, sí. Te pones... Sí, güey. Es que es complicado mantener esa imagen. Es como, por ejemplo, lo voy a poner en un ejemplo deportivo, güey. Es como Zlatan, güey. Ajá. O sea, Zlatan habla y dice todo, güey, como si fuera Erling Haaland ahorita actual mismo. Actual mismo. Pues es que yo... Actualmente. Actualmente. Pues es que yo creo que Zlatan sí fue Erling Haaland de esos tiempos, ¿no? Sí, sí, pero ahorita ya no es Erling Haaland, ¿estás de acuerdo? Ya no es ni él mismo, güey. Así te la pongo. Pero, sin embargo, pues gracias a eso tiene 47 mil años. ¿Cuántas años tiene Zlatan, güey? Vamos a buscarlo, güey. O sea, creo que tiene 42, si no mal recuerdo. Pero, o sea, está muy cabrón como gracias a eso que a lo mejor él lo tiene desde hace un chingo. Sí, sí. O sea, yo me acuerdo haber escuchado del meme ese de Ibra desde que estaba en Milan, güey. Bueno, no, desde la Juventus, yo creo. ¿Ibra salió? No, salió Ibra. ¿Qué puse? Fire. Ibra. Zlatan. Así. Todo mal el... Eh... ¿No dice cuántas años tiene? ¿Qué? Tiene 41 años, güey. 41, güey. Tiene 41, güey. Yo creo que es... Y sigue jugando en las máximas de las europeas. Sí, güey. Se lesiona cada rato, sí. Pero... Pero tiene ganas. A los 41, güey, ganó la Serie A el año pasado. O sea, no seas mamón, güey. A sus 41 años, güey. Y luego lo que esa figura representa para el equipo es increíble. Es, güey, si Zlatan no hubiera estado ahí, no hubieran llegado, güey. Un líder, ¿no? Ajá. Realmente un líder dentro o fuera del vestuario, güey. Una imagen. Alguien a quien le tienes que tener la fe, güey. De que realmente lo hace. Y si nadie hace eso, güey, pues no llega. ¿Ya ven el pinche PSG? Pues es que... O sea, no tienen alguien... O sea, tienen Mbappé, sí. Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Pero luego...